Ahora vamos a hablar de temas de seguridad y más bien de lo que precede o debería preceder a la seguridad, que es la prevención. Está con nosotros el licenciado Elías Lira Mares, quien es director precisamente del área de prevención del delito en la Secretaría de Seguridad Pública aquí en León, Guanajuato. Elías, gracias por aceptar la invitación para venir a participar. A veces pensamos que cuando el tema de la seguridad es reaccionar y cómo abatimos los delitos, pero no pensamos en la tarea que hay que hacer mucho antes. Lo que hagamos hoy se puede reflejar en uno, dos, tres años, en próximas generaciones, en materia de prevención. Así es, necesariamente. Obviamente las cuestiones de seguridad no son nada más policías y ladrones, sino que necesariamente tiene que ser un tema netamente preventivo. ¿Y ahí cómo vamos? ¿Es cambiar el chip en la cultura de repente de la administración pública? Necesariamente. Y más que cambiar el chip en la administración pública, es cambiar el chip en el ciudadano propiamente. A ver, prácticamente. Yo digo la audición pública porque luego le destina más recursos a la parte reactiva que a la preventiva. Me imagino que por las emergencias que surgen. Pero también en el ciudadano. ¿Cómo sería eso? Platicamos. Obviamente tenemos que empezar a trabajar con el ciudadano. Obviamente la delincuencia se da en la sociedad con el ciudadano. Las conductas antisociales tenemos que empezar a tener ese acercamiento. Entablar esa comunicación, que es muy importante, a efecto de poder dar a conocer a la gente algunas alternativas que se pueden presentar por parte de la autoridad para que esta gente, principalmente, deje de hacer este tipo de conductas antisociales y puedan enfocarse a proyectos productivos. A ver, ¿y cómo estás pensando eso para León? ¿Tenemos, por ejemplo, un mapeo de en qué zona se puede presentar reactividad, digamos, criminógena o conductas criminógenas que puedan preverse? Bueno, como parte de la Secretaría de Seguridad Pública tenemos una estrategia de trabajar sobre 16 zonas de mayor incidencia delictiva. Es decir, nos estamos enfocando porque ahí se presenta el 50% de la problemática propiamente del municipio. Estamos trabajando en una estrategia transversal, tanto al interior de la Secretaría de Seguridad Pública como las demás áreas del municipio. Detectamos los factores de riesgo. Nosotros tenemos un programa de prevención social de la violencia y la delincuencia, el cual partió de un diagnóstico de identificar factores de riesgo del municipio. A partir de ahí se... Esto se hizo ya en esta administración. Ya está en esta administración, así es. Se detectaron algunos factores de riesgo y se diseñaron algunas estrategias para poder revertir estos factores de riesgo. ¿Qué está detonando, por ejemplo, los delitos patrimoniales? ¿Es falta de empleo, es falta de oportunidades o es presencia de bandas organizadas que ya hicieron de esto un modus vivendi? Es multicausal propiamente, es decir, no hay una cuestión en lo particular que nos pueda señalar que se estén presentando este tipo de delitos. Son problemas desde el problema de la desintegración familiar, el problema que tenemos muy fuerte de adicciones en los jóvenes. Todo esto nos lleva a tener ciertas conductas antisociales que se pueden reflejar en diferentes tipos penales. Por ejemplo, para prevenir el auge de las adicciones, ¿qué se está haciendo? Sí, bueno, nosotros estamos trabajando por ahí principalmente este problema de las adicciones se dan en jóvenes. Nosotros estamos teniendo este acercamiento con los jóvenes en riesgo, los que se denominan pandillas. Estamos generando esta confianza, estamos haciendo este acercamiento. A nosotros nos ha servido mucho la estrategia del fútbol, la herramienta del deporte, como es el fútbol, para poder generar un vínculo de confianza. Cuando generamos este vínculo de confianza con estos jóvenes, empezamos a partir de estos torneos que les hacemos interbandas a detectar otro tipo de problemáticas, como son las adicciones, como son falta de oportunidades laborales. Digamos, ese sería el rostro amable, antes de que te enfrentes a la policía, trabaja con el preventólogo. Por supuesto, esa es nuestra función. ¿Y si están funcionando estos torneos de fútbol? ¿Tú sientes que están dando resultados? Nos han dado muy buenos resultados. De hecho, la intención es de que los jóvenes no peleen, no nada más durante el torneo, sino que la intención es de que no peleen ni en la cancha, ni en la comunidad durante el torneo. ¿No terminan echándose unas chelas cuando acaba el partido? No, realmente los tenemos por ahí las reglas y las estrategias que tenemos nosotros para el desarrollo del proyecto, del torneo propiamente. Sí somos muy estrictos en este sentido. Sí les establecemos algunas dinámicas muy restringidas a efecto de poder evitar todo este tipo de problemáticas que se pudieran convertir en un problema. ¿Y cuánto presupuesto le destinan a esto? Bueno, el presupuesto que tenemos por parte de la, asignado a la dirección de prevención, por parte del municipio son dos millones y medio. Obviamente la prevención que hacemos nosotros... Se suena poquito, ¿eh? Es poquito, realmente no hay presupuesto que pueda alcanzar para hacer... ¿Hay fondos federales también, fondos estatales que puedan utilizarse? Sí, llega al municipio recurso del Programa Nacional de Prevención y del Fortasej propiamente. Por ejemplo, si compras unos uniformes, pues ahí te caben los dos millones de pesos con las bandas que hay en la ciudad, ¿no? Sí, tratamos de buscar por ahí los uniformes más... que sean los mejores para poder darles esta oportunidad a los jóvenes y la intención es principalmente no darles este tipo de artículos, sino que realmente concientizarlos para empezarlos incluir algunas actividades que han dejado de... Por ejemplo, generar expectativas sería importante. Si tú dices, bueno, los jóvenes que surjan aquí con cierto talento vamos a ayudarlos a que entren a una escuela de fútbol, le hagan un equipo a unas fuerzas básicas, ¿esto puede ocurrir que haya colaboración también de otro tipo de instituciones, de organizaciones sociales? Por supuesto, principalmente el Torneo Interbanda lo hacemos no nada más la Dirección de Prevención propiamente, es decir, participamos varias instancias del municipio como es Comude, Comude por ahí nos está apoyando a efecto de poder detectar algunos talentos, Desarrollo Social, el Instituto de la Juventud, el Programa Lobo, estamos trabajando de la mano para poder dar este seguimiento. Obviamente nosotros como... ¿Lobo depende de ustedes? No, no, no. Lobo está por ahí en el Instituto de la Juventud, está trabajando a través del Instituto de la Juventud, que nosotros trabajamos muy de cerca, muy coordinados para poder atender el mayor número de jóvenes. ¿Qué otras actividades, por ejemplo, en materia de violencia intrafamiliar o de violencia de género, también realizan ustedes algún tipo, o trabajan con el Instituto de la Mujer, por ejemplo? Por supuesto, obviamente nosotros trabajamos a través de la estrategia de las redes ciudadanas, vamos a la comunidad, empezamos a entablar diálogo con la comunidad, a partir de ahí la misma gente se empieza a acercar, empezamos a generar lazos de confianza, la gente empieza a tener este acercamiento, a manifestarnos algunas problemáticas que ocurren al interior de su familia. Obviamente la Dirección de Prevención en muchas de las ocasiones no cuenta con el personal para poder atender este tipo de problemática a un nivel más profesional. En este sentido, trabajamos transversalmente tanto con el DIF como el Instituto de la Mujer. ¿No crees que se debería hacer un poco más? Digo, en vista de que sí vivimos un deterioro, vemos que políticas probablemente del pasado no han estado funcionando en materia de prevención, meter el acelerador en la tarea. Se ha platicado esto, por ejemplo, con el Secretario de Seguridad o con el propio ayuntamiento. Claro, por supuesto. De hecho, ellos conocen el proyecto de prevención. A lo mejor hay que empezar por concientizarlos a ellos. De hecho, ellos conocen el proyecto de prevención. Hace algunos días se presentó por ahí en la comisión y ante todos los miembros del ayuntamiento. Obviamente nos hicieron algunas recomendaciones. Nos fue muy bien en la presentación del proyecto. Lo conocieron. Incluso ellos están muy interesados por ahí en sumarse, en fortalecer estas acciones porque realmente están conscientes de que para revertir la violencia que está sucediendo actualmente en el municipio tenemos que empezar a atender los problemas desde las bases. El alcalde, por ejemplo, desde Campaña tenía el plan en un tema transversal de, por ejemplo, promover la cultura también, no solo el deporte, como una forma de integración. ¿Sobre esto hay ya algo que se haya avanzado? Así es. También dentro del programa de prevención tenemos contemplado por ahí trabajar de manera de atravesar con el Instituto Cultural, haciendo la conformación de algunos consejos culturales, es decir, a través del contacto con la comunidad, involucrar a los padres de familia, a los jóvenes, a los niños, en algunas actividades netamente culturales para que ellos puedan replicar esto en su comunidad y tratar de alejar la violencia y la delincuencia que es nuestro objetivo. ¿Está por empezar esto? No, ya lo estamos llevando a cabo. ¿Así es? ¿Qué hacen teatro, lectura? Así es, principalmente el Instituto de la Cultura nos capacita a la dirección de prevención a los preventólogos a efecto de poder tener herramientas y poder multiplicar esta oportunidad de la cultura como herramienta para prevenir la violencia y la delincuencia. Nosotros nos acercamos a la comunidad, el Instituto Cultural siempre tenemos este acompañamiento de ellos y estamos empezando a formar algunos grupos de teatro, algunos grupos de danza, algunos grupos musicales a efecto de poder generar este detonante en las comunidades. Inician apenas. Cuando esto avance, yo creo que valdría la pena conocerlo más de cerca, ¿no? Claro, por supuesto, obviamente estamos comenzando. Hasta ahorita llevamos 17 consejos culturales en coordinación con el Instituto Cultural. En estas zonas de las que hablas de... Sí, son algunos en la zona y otros incluso en comunidad rural, porque también nosotros obviamente no debemos dejar de atender el resto del municipio si nos enfocamos a las 16 zonas de mayor incidencia electiva. Sin embargo, no podemos dejar de atender el resto del municipio también incluida las comunidades rurales. Muy bien. Elías, no sé qué se nos queda, qué otras actividades estás realizando que a lo mejor yo no conozco y que sean importantes difundir. Sí, es muy importante. Por ahí estamos trabajando en las redes ciudadanas. Este es un proyecto que consideramos nosotros como prioritario para la dirección de prevención, porque creemos que a partir de la coordinación del binomio entre ciudadanos y autoridades podemos revertir esta problemática de manera más rápida. Es decir, si la gente colabora con nosotros, organizada, a través de que ellos puedan implementar algunas estrategias de autocuidado, autoprotección, sensibilizarlos, hacerlos partícipes de este trabajo que estamos haciendo, realmente los resultados los vamos a dar a... ¿Y está pasando? ¿Les está hablando, no sé, presidentes o dirigentes de colonias para convocarlos a reuniones para interactuar? Bueno, por supuesto, ya ahorita, al día de hoy llevamos 28 redes ciudadanas. Porque hay mucho aquí en Andrade, en el centro, en León Moderno, de robos de baterías, de muchas cosas. ¿Y ya han hecho reuniones de vecinos? ¿Han estado ahí ustedes? Ya, ya estuvimos trabajando por aquí en la colonia Andrade. Lo que sí nosotros haríamos el llamado a la sociedad es que necesitamos mayor participación ciudadana. Obviamente tratamos de hacer del conocimiento a los ciudadanos que no basta con que esté un policía de manera permanente en la colonia para que algunas conductas antisociales se puedan evitar. ¿Qué les sugieren? ¿Ustedes tienen ya algún tipo de métodos? Sí, principalmente a través de estas redes ciudadanas lo que hacemos es que hacemos una marcha exploratoria. ¿En qué consiste esta marcha exploratoria? Vamos a la comunidad. La comunidad conoce las problemáticas que están ocurriendo en ese territorio. Ellos nos los comparten y nosotros con los expertise que tenemos detectamos algunos otros factores de riesgo. Hacemos un diagnóstico propiamente de la colonia. Establecemos algunos factores de riesgo. Llámese desde que falta alumbrado, desde que el árbol está crecido y no permite que permee la luz como debe de ser, de la luminaria. Y algunos otros factores de riesgo, como puede ser basura, como puede ser algunas otras situaciones que inciden directo o indirectamente en cuestiones de inseguridad, recuperación de espacios públicos. Usar la tecnología. También tenemos por ahí redes ciudadanas. Por ejemplo, hay gente que se comunica a todos los integrantes de una colonia a través del WhatsApp. Es una de las estrategias que nosotros tenemos. No es nada más el WhatsApp. Obviamente, algunas colonias tendrán todas las personas que estén participando aparatos telefónicos. En algunas otras tenemos que cambiar la dinámica. Pero, por supuesto, que es una de las herramientas que iniciamos nosotros a efecto de que ellos puedan formar un grupo, establecer ciertos compromisos en el grupo, de que no se permiten memes, no se permiten otro tipo de situaciones. No es para jugar. Que sea, así es. Que sea netamente en cuestiones de... Y quizás que un representante de ustedes, de la autoridad, pudiera tener acceso a esos chats para tener comunicación rápida. Es complicado porque, a final de cuentas, el servidor forma parte de algunos grupos de redes ciudadanas y la verdad es que es complicado en muchas de las ocasiones estar al pendiente de todas. Sí, no, tú no puedes estar en todas. Pero persiste es parte del estrategio. ¿Son 1.200 colonias en León? ¿Cuántas son? 1.300, cerca de 1.300 colonias. Así es. Entonces, es complicado. Sin embargo, obviamente, es una estrategia que tenemos. Sí estoy en gran parte de los grupos de las redes que tenemos. Y, obviamente, lo importante es que ellos estén participando porque, obviamente, los resultados no los va a dar la autoridad. ¿De cuánto personal dispone la dirección de prevención? La dirección de prevención, somos 63 preventólogos. Obviamente, tenemos por ahí 10 elementos de educación vial porque también hacemos el fomento a la educación vial y contamos con 10 elementos de proximidad social. Son elementos de seguridad que acuden en coordinación en esta célula que tenemos, que es el preventólogo, el de educación vial y el policía, a efecto de poder tener este acercamiento con los colonos y sensibilizarlos sobre algunos temas. ¿A dónde se puede comunicar quien se interesa en tener la presencia de la dirección de prevención de delito en alguna reunión o asamblea vecinal? Claro que sí. El teléfono de la dirección es 104-62-88. La extensión es 12 y 13. Ahí estamos a la orden. Tenemos el Twitter, que es arroba prevdelitoleón. Y también tenemos una página de Facebook, que estamos a sus órdenes para cualquier situación. Y contestan, si te escriben a tu Twitter o al... Sí, estamos al pendiente. Muy bien. Como los de Zapal, que luego contestan, pero nunca llegan a tapar la fuga. No, nosotros sí llegamos. Nosotros sí llegamos. No, no es cierto. Habrá pasado una aquí otra vez. Muchísimas gracias al licenciado Elías Lira Mares, quien es director de prevención del delito en León, pues por estas orientaciones. Sobre todo, yo creo que es importante la participación de todos para frenar los fenómenos que ahora se han vuelto vigentes, que antes no existían y que a todos nos han restado tranquilidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Vamos a continuar en el programa. Déjeme ir a una pausa breve.